Más realismo, renovación y un diálogo político con resultados tangibles. Es lo que quiere dar el ex canciller Luis Almagro a la OEA. Así lo dijo el miércoles ante los representantes de los 34 países integrantes en Washington. Conectamos allí con nuestro compañero Jaime Hernández. Jaime, ¿a qué se refiere concretamente Almagro y qué más destacarías de ese discurso en esa inauguración como secretario general de la OEA? Básicamente Almagro habló hoy de la necesidad de que la OEA se renueve cuando se predispone a cumplir ya casi 70 años de vida. Pero también no solamente la clave es la renovación, también es el diálogo y sobre todo la reconciliación entre el norte y el sur. Una misión muy complicada teniendo en cuenta el actual contexto de la crisis de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Y hablando de esa crisis, Jaime, ¿qué papel crees que jugará la OEA de Almagro? Primero en esa crisis entre Estados Unidos y Venezuela, como mencionas, y también en ese acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. La OEA tendrá mucho que hacer en su papel de mediador entre Estados Unidos y Venezuela. Hoy mismo, de hecho, el representante de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo una alusión expresa advirtiendo que Venezuela tendrá que acatar y obedecer algunos de los mandatos en el terreno de los derechos humanos. De tal suerte que la OEA tendrá ahí una difícil misión. Por lo que toca a Cuba, yo me atrevería a decir que la OEA va a jugar un papel casi de convidado de piedra, dado que Estados Unidos y Cuba y La Habana han comenzado ya un proceso de negociaciones paralelo que parece ser que va por muy buen camino y que conocerá un momento importante en la próxima cumbre en Panamá. Jaime Hernández, gracias por estas apreciaciones desde Washington. Gracias por ver el video.